El gobernador Silvano Aureoles Conejo reportó tranquilidad en Tepalcatepec luego de los hechos violentos del pasado viernes y anticipó que se busca ya restablecer las clases escolares en la localidad, además de que informó que elementos de la Policía Michoacán permanecen desplegados en la zona. Informó que el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, y el presidente municipal de Tepalcatepec, Felipe Martínez, ya trabajan en restablecer las clases en las escuelas para que los niños no se vean afectados. En cuanto a la suspensión de la celebración, de las fiestas patrias, esa fue una decisión del ayuntamiento. Por lo pronto, el despliegue de elementos de la Policía Michoacán se mantiene con 200 en la periferia del municipio. En conferencia de prensa, el mandatario estatal pidió a la población no dejarse confundir, ya que es un conflicto entre dos grupos criminales. Exhortó a los habitantes a estar atentos, aunque también a mantener la tranquilidad. Por lo pronto, las autoridades se mantienen alerta al desarrollo de la situación en Tepalcatepec. Con información de Yasmín Ferreira, Vox FM.